En el municipio de Puerto Padre, sede del acto provincial por el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se trabaja en obras sociales, muchas de las cuales se inaugurarán como saludo a la histórica fecha. De estas obras que hoy estamos hablando, pudiéramos mencionar el tema de la gastronomía con obras emblemáticas como decir la fonda del vaquerito. Estamos hablando del cierre cristal, que además de estar en el plan de inversiones del territorio, se le ha inyectado también por el tema de la construcción territorial, el complejo Anacabona, que aunque es una obra de continuidad porque se le hizo una inauguración en el 2018, hay que decir que se continuó trabajando en esta instalación. También, de igual manera, la cafetación Javi, que aún cuando está funcionando, bueno, se ha trabajado en el tema de lo que es mobiliario, del confort de esa unidad en la avenida Libertad. El presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Puerto Padre, Roberto Cabrera Sao, no solo enfatizó en la repercusión de las acciones que se llevan a cabo para el 26 de julio, sino en la prioridad que es hoy concluir obras de mayor impacto social en la ciudad villasulina. Teniendo en cuenta lo que se ha visualizado con la nueva constitución de la república y demás, lo que estamos tratando principalmente es encadenarlo productivamente y comercialmente. Cabrera Sao solicitó además desde este escenario la cooperación del pueblo para erradicar la compleja situación epidemiológica que presente el municipio. Con el júbilo que caracteriza a los puertopadrenses, ganadores de la sede provincial por el nuevo aniversario de la gesta del Moncada, el impulso de obras en beneficio social y las perspectivas de recuperar sitios emblemáticos de la ciudad son de vital importancia para el Consejo de la Administración de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Puerto Padre. Desde Puerto Padre, Dailin Feria, LTV Noticias.